Hola mis amigos, mi nombre es Obedo Humberto Lorenzana, hijo del hermano Humberto Lorenzana También soy hermano de los muchachos de la nueva generación Había muchas personas que le preguntaban a mi papá y a mis hermanos que por qué no me dedicaba a la música En verdad que todo lo hace Dios porque cuando ellos se iban yo me quedaba en la casa con mi mamá, con mi hermana Y ahí me dediqué al trabajo material, incluso trabajo para una empresa de cable que es bien conocida aquí en Petén Única empresa que está acá, mi trabajo es sobre las líneas principales, distribuir a aldeas, a caceríos Y me dediqué a eso y ya llevo como dos años en estar trabajando en eso Más adelante les estaré publicando videos de lo que hago en mi trabajo Así es mis amigos, los invito a suscribirse y compartan este video, Dios les bendiga ¡Gracias!